oh ok señores y señores se viene se viene no lo se la verdad ok todos a sus asientos por favor todos a sus asientos por favor todos vengan a sus asientos donde estaban sentados hace como cuando estaban sentados ok no se pero que me dió curso de la cura será que te destaparon yo creo que el juez el juez el juez ya cobró papá jajaja jajaja ok vay El que va para la vía, pero es sencilla. Vaya. Atención, atención, chicos y chicas. Damas y caballeros. Niños y niñas. Ya no. Ya vengo. Ok. Ok. Muchas gracias. Se le agradece. Ok. Esto ha estado reñido, viejo, reñido. Papá. Ha estado reñidísimo. Esto ha estado apretadísimo. Demasiado, demasiado apretado. No, fíjate que no. Lo que pasa es que así se escuchaba como que había varios diez. Pero acuérdate que son cuatro jueces. Cuando uno le ponía diez, el otro se bajaba y así. ¿Quién? Ay, no. Yo creo que es Julio. Vaya. Vaya. Otra bauxada. Vaya. Este, yo no sé quién, quién para usted, Ana, Laura León. ¿Quién da buenas notas? Verkico. No. ¿Verdad que no? Hasta diez puntos, cien dio, imagínese. ¿Por qué? Porque a él. ¿Quién es? Ah, por eso que dice. Es que mira, a mí me trae a las notas porque soy la novia de él. Ah. ¿Quién? Ok. Vaya. Entonces, esto de verdad, créanme que ha estado súper difícil y reñido. Bastante reñido. Eso no tengan duda porque ha estado bien difícil. Así que, mona. Ah, la mona. Ok. Ok. La mona. Mona, repítame, por favor, allí de parte de quién es el premio. Está en disputa. Dani Solís. Dani Solís. Solo para abrirlo, Rafael. Dani Solís. ¿Qué va a pedir, mona? ¿Ah? Oye, ¿qué va a pedir, mona? Ah, ah. ¿Qué va a pedir, mona? No, solo para. Primero solo el tercero. No, porque fue así. Primero solo el tercero. Sí, fue el tercero. Sí, yo sí. Jajaja. Yo sí, yo creo que sí. El tercero, cinco dólares. El primero, doscientos. ¿Ya alcanza para cinco dólares de juego? ¿Ah? Ya alcanza para cinco dólares de juego. Yo pensé que era el tercero. Sí, también, ah. Pero sonríe, iba a decir. Vaya. Atención, por favor. La cosa está así. Y que va a traer. Vaya. Resulta que eran veintiún parejas participantes. Bueno, pareja. Veintiún. ¿Qué? Participantes. Participantes. Algunos se repetían y otros no. Algunos eran individuales, algunos eran en grupos. Si ustedes se fijaron con todos los cuatro de los jueces, que como que al final les gustó más porque o calificaban mejor o les gustaba más porque lo hacían mejor. No sé. No sé si me encuentran los raspones. ¿Qué dijo que sí? ¿Ah? Ahí, ahí ya tenían que haberlo tomado. ¿Sabe qué? ¿Seguro que eso pasó? Ajá. Que temprano venían activos y ya tarde les estaban dando sueños y ellos iban solo a marcar. Ajá. Eso pasó. Ustedes ya no son parejas, ¿verdad? Ya no son parejas, ¿verdad? Usted es mujer, usted es mujer, ya no son parejas. Entonces, aléjense, por favor. Aléjense una de la otra. Ya, como hombre y mujer, ya estuvo. Ahora ya se divorciaron y ya están separados. Ajá. Andando al ceibillo. Vaya. ¿Ah? Ah, no, yo no me estoy diciendo que no son parejas y no pueden estar juntos. Ajá. Ya están divorciados. Vaya. Entonces, vaya. Eran 21 participantes. En 21 puntos artísticos que tiene artístico eso. Nada que ver. ¿Ah? Artones, sí. Porque nomás día yo ahí está la cena. Guapo, chica. Ya no había nadie aquí. Solo lo que estaba sacando los poemeros. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No tienes talento? Y a nosotros estamos lento. Hay arrestos que vayan a estar cañados para un show que ni se ha hecho. Si quedan los hechos reídos, cambian aquí el papi y los hechos reídos. Tenés razón. Antes le parábamos a chistir por los shows. Ahora le gracias. Ahora le gracias. Bueno, entonces, la cosa está así. He tenido que tomar muchas decisiones difíciles. Este papi me metió en el papel de mujer. He tenido que tomar demasiadas decisiones en este momento. Pero siempre voy a hacer. Ok. Porque. ¿Ah? Yo, sí, yo. Yo. Porque si se acuerdan cuando hablamos de los premios. Y que no nomás era un triplo. Usted dijo que las parejas no les permitían. ¿Usted está que está dejando la pareja aquí? ¡Fuera! ¡Fuera! Sí, a ver, ya no pasa nada. Bueno. Entonces. Entonces. ¡Uy! ¡Uy! ¡Te voy a abrir! ¡La botana! ¡Allá te va! ¡Dale! Vaya. Escuchen, pues. Yo cuando hablé del premio. De parte de. Dani. De parte de Dani. De mi chero. Yo dije que eran 250 dólares. Pero en ningún momento se habló de primero, segundo. Ni tercero, ni cuarto, ni quinto, ni sexto. Ni séptimo. El primero era 250. Exacto. ¿Podría ser 250 o? No se sabía. No se sabía. 100 dólares. Entonces. Parte de las decisiones. Muy difíciles que me tocó tomar. Es mía, ¿ok? Aquí está en mi mesa. Por lo tanto, es mía. Ok. Parte de las decisiones difíciles que me tocó tomar. Es la siguiente. Ok. 250 dólares. Es bastante dinero. Bastante dinero. Ajá. Es bastante dinero. Entonces. Me puse a pensar. Ok. Tomamos todos. Ese dinero. Se puede destruir entre más ganadores. En lugar de destruirlo entre uno, dos y tres lugares. Ajá. Un poquito cada uno. Cabal. Cabal. Pero. Pero. ¿Cómo? Ah, pues ahí el problema de ellos. Cómo lo destruir. Vaya. Es que aquí estamos calificando, como dijo la Chiclín o no sé quién, puntos artísticos. Ok. Entonces. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces. Vaya. 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 Entonces. Lleva. Entonces. Entonces. Pongan atención, por favor. Así no puede estar. Parte de las decisiones difíciles que me tocó tomar son repartir el dinero entre más ganadores. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántas personas? Entre más personas. Entre todos. Pero no todos ganan. Porque obviamente unos se esforzaron más que otros. Claro. Y eso creo que se nota a la hora del desempeño. A la hora del desempeño. La raspada puede ser porque los frutos te caíste y te rafaste. No tiene nada que ver con desempeño. No. Uno se nota y el otro se nota. Ajá. Porque recuerden que aquí había parejas, había tríos y había individuales. ¿Hasta a pocas les habían? Hasta a cuartos también. Ajá. O a la que quieren las tres yo. Pero en el munic. En algunos se nota el esfuerzo y en otros se notan. Esos allá están. Esas allá están. Eh. vaya entonces voy a pedir que por favor pasen a la zona de premios a la zona de premios a la tarima de premios yo ando aguadito pero esa música me hace socar a mí me vibra, toquemelo le vibra le vibra vaya ya en serio pasen por favor aquí al frente los participantes que se esforzaron un poco más que otro más que otro esforzaron